¡Feliz cumpleaños a ti! Es para Yuseli Es parte de ser Simba Jajaja, esa es la cara Que suene Gracias, gracias Aplausos ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 A ver, cárcel me la llame, vamos a hacer un poco. ¡Bien! ¡Soplá la vela! Se reciben regalos. Un poquito a 20, a 10, lo que sea. Es para Yuseli, que es parte de ser Zipa. Jajaja, da la cara. Se iba. Se iba. Carlos, ¿dónde está el Carlos? Gracias, por favor. Yuseli, esta canción que es la alberica de este hombre que está ahí al lado de tuyo. ¡Ay, qué ropa! Que suene. Se volvemos a esperar. Seguí, escucha. Nada de grato, un momentito, un plástico ahí. Ahora ya comienza. Solo me orienta que se no tíbrido de hacerte pía. Me destruye el incertidumbre que estoy pasando. Y en que dañe en el cuerpo de los años mi cuerpo es fría. Y se me agotar ya la ciencia por ti esperando. Y se me agotar ya la ciencia por ti esperando. Amor. Música A comer, a comer.